¡Suscríbete! Y nos comenta sobre una presunta denuncia por agresión. ¡No te vayas! ¡Quédate con nosotros! Hola Benjamín, ¿cómo estás? Muy bien. Agradezco a tu amable auditorio que me hayan invitado a esta entrevista. ¿Te parece si comenzamos? Sí, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre completo? Soy Benjamín Atonal Conde. Eres ingeniero, ¿dónde estudiaste? Sí, soy ingeniero civil, estudié en el Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México, en la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Zacatenco. ¿Qué te motivó a entrar en la política y cuáles son tus valores fundamentales? Me motivó que la política es un medio para ayudar a la gente. Mis valores fundamentales es no mentir, no robar, no traicionar y sobre todo ser humano con la gente. ¿Has enfrentado desafíos personales y profesionales que han influido en tu carrera política? Sí, uno de los desafíos importantes en mi vida son mis hijos, son lo más importante en mi vida y que el motivo para poderlo sacar adelante, entre semana trabajo en la Ciudad de México. Sin embargo, todos los fines de semana que regreso, me dedico a la política por convicción. Un padre dedicado. Sí, así es. Excelente. ¿Cuál es tu visión general de Totolac? Mi visión es ver un municipio en una estabilidad económica, social y política, donde los totolaquenses sientan que al final tenemos un buen gobierno. Candidato, de manera breve y clara, ¿cómo abordarás temas como seguridad, obras públicas, bienestar familiar, ecología y desarrollo económico? Ok, en tema de seguridad pública rehabilitaremos el sistema de seguridad C2, que hoy en día lo tenemos totalmente obsoleto. Se revisará el tema salarial de los policías, revisaremos también un tema de certificados para la aportación de arma de fuego, pero a la par se adquirirá armamento, precisamente para que los policías también tengan la confianza de poder cuidar al ciudadano. También revisaremos todo el parque vehicular, que hoy vemos que tienen bastantes deficiencias. En el tema de la obra pública, vincularemos programas estatales y federales que nos permitan triplicar el recurso que se tiene para el desarrollo de la infraestructura de las comunidades. En cuestión de nuestra ecología, haremos un método nuevo en reforestación, sembraremos magueyes, porque un maguey de 5 años genera el mismo oxígeno que un árbol de 100. Y creo que hoy en día, muy independientemente de los métodos tradicionales, hagamos cosas diferentes por Totolá. En el tema, por ejemplo, de nuestra economía, estamos pensando que dentro de los primeros 6 meses de gobierno vamos a generar una ley de ingresos propia que nos permita sectorizar al comercio para cobrarles de manera justa. La transparencia es un tema toral en la administración pública. ¿Involucrarías a la comunidad en la toma de decisiones y en la gestión municipal? Sí, la transparencia es muy importante porque hoy lo demanda la ciudadanía. En el caso de tu servidor, estoy proponiendo que hagamos asambleas de pueblo, nuevamente, como lo hacíamos en el pasado, para que la gente se entere en qué se va a gastar el recurso de la comunidad. Y asimismo, de forma mensual, elaboraremos un periódico mural que permita que la ciudadanía esté enterada en qué se ha gastado cada recurso a la disposición del municipio. ¿Cómo planeas colaborar con otras instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil? Sí, fíjate que promoveremos acuerdos, diálogos que permitan que sepan que Totolac es un municipio abierto y un municipio participativo. ¿Cuál es tu compromiso con la equidad de género y la inclusión de grupos minoritarias? Estos grupos serán cobijados por mi gobierno y tendrán prioridad en atención ciudadana. ¿Tienes como prioridad la atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar? Sí, a través del DIF municipal generaremos un área de la instancia de la mujer que permitirá la atención de manera inmediata para cualquier situación que viva la mujer de Totolac. ¿La policía de género es un elemento estético y de moda o de verdad ha sido útil? Ha sido útil porque permite tener proximidad con la mujer. Ninguna mujer de Totolac será violentada. Permíteme abundar más sobre este tema. ¿Te han acusado de agredir a tu expareja? ¿Sí la agrediste? Sí me han acusado pero no la agredí. Existe ya una carpeta de investigación que obra en mis manos. Las presuntas lesiones es un pequeño moretón en el brazo izquierdo de la supuesta víctima. Si ella conducía el vehículo y tú ibas como copiloto ¿cómo fue eso posible? Desconozco. Solo espero que no se haya lesionado de manera intencional para dañar mi imagen y espero que las autoridades pertinentes aclaren esta situación lo más pronto posible. Te vuelvo a preguntar y contéstame honestamente ¿la agrediste sí o no? No Jackie, no la agredí. Sería incapaz de agredir a una mujer. Yo sí te creo. Los ojos no mienten. Muchas gracias Jackie. Al igual que tú muchos totolaquenses me han dado muestras de solidaridad en estos días ante estos ataques. ¿Esta denuncia de tu expareja responde a qué tipo de intereses? Al día de hoy considero que son intereses políticos del PRIAN los está utilizando ante la adversidad que tienen en estas elecciones porque Benjamín Atonal Conde representa el mejor proyecto para Totolaca con el partido de Morena. ¿Esta situación te quita el sueño? No, no me quita el sueño porque Benjamín Atonal Conde trae proyecto trae equipo y vamos a ganar este 2 de junio. Benjamín Atonal Conde muchísimas gracias por haberme acompañado. Muchas gracias Jackie y a tu amable auditorio y los invito a votar este 2 de junio por Benjamín Atonal Conde vota por Morena. ¡Vamos a ganar! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.